¡Suscríbete al canal! La cuestión de la constitución no es una cuestión menor, es sumamente importante teniendo en cuenta de que tanto en 1853 como en la reforma de 1994 Santa Fe fue sede de esa reforma junto con, en el caso del 94, con la ciudad de Paraná, vos paranaense que también nos estás mirando. Bueno, está cumpliendo un aniversario largo de lo que fue la reforma de la constitución en 1994. En pos de eso hay conmemoraciones y también hay festejos. Sobre ese tema vamos a hablar con Agustina Huespe, subsecretaria de gestión educativa de la Municipalidad de Santa Fe, del municipio local. Bueno, seguramente nos va a dar algunas precisiones al respecto. Agustina, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, bien. ¿Todo bien? Semana de festejo, de conmemoración en Santa Fe. Efectivamente. Como vos lo dijiste, semana de festejo, ya empezamos con hoy, digamos, y hasta el sábado se extienden todos los festejos por parte de la Municipalidad y varias actividades, digamos, planificadas, que bueno, que esperemos se lleven a cabo con normalidad, como estábamos hablando un poco del clima, capaz que haga, modificar algunas de las actividades, pero bueno, ya estamos en marcha, digamos, con toda esta semana. Nada que no implica un cambio de lugares apenas. Exactamente. Es cambio de lugar. Por ejemplo, bueno, en el día de mañana, con la Secretaría de Educación, tenemos organizada una actividad que es el lanzamiento, por ahí, del paseo de los convencionales constituyentes, si se quiere, como para sumar un paseo a la ciudad. Este paseo va a tener desde el inicio, desde Pedro Centeno hasta Gorostiaga, todas las calles que son perpendiculares a Aristóbulo del Valle. Ahí vamos a tener unos trabajos realizados por los chicos, digamos, en ocho escuelas de la ciudad que estuvieron participando, los alumnos de sexto grado, y se llevó un trabajo, digamos, durante toda esta parte del año, que va a ser plasmado en el inicio del día de mañana, digamos, con este paseo. Se están colgando las chapitas en las calles de Aristóbulo y las perpendiculares, Pedro Centeno, Pedro Díaz Colodrero, Pedro Ferrey, todas hasta Gorostiaga, digamos, que fueron convencionales constituyentes, con los trabajos de los chicos. Entonces, si nosotros nos acercamos a las calles, a las intersecciones, podemos escanear el QR y vamos a ingresar, nos va a llevar a una página, donde están todos los trabajos hechos de los chicos que estuvieron investigando, bueno, quién fue Pedro Centeno, qué hizo para la constitución. Estoy seguro que mucha gente en estos momentos se está enterando que las calles nombradas perpendicularmente a Aristóbulo del Valle son convencionales constituyentes. Y sí, es que seguramente uno, quizás al ver ahora el cartel o al escanear, se va a enterar de quién es, porque muchas veces vivimos o estamos, pasamos por las calles y no tenemos ni idea, tampoco nos preguntamos, ¿no? Obvio. Entonces, más que nada esto, el trabajo en las escuelas repercute, porque no solo para los chicos enterarse, digo que sino también después del sentarse en una mesa, comentar o el chico comentar de la actividad que están haciendo en las escuelas, también los padres y todas las familias. Estar sin eso. Exactamente. Estuve en una zona con dos personas muy preparadas, grandes, que estaban discutiendo que la reforma constitucional había sido la del 94 nomás en Santa Fe. Estaba en discusión, algo que por ahí damos por sabido o, bueno, esto de las calles vos las nombrás y decís, claro, ¿y quién fue? ¿y qué hizo? ¿Está bueno tanto para chicos como para grandes? Sí, efectivamente. Y por ahí eso decimos que el trabajo con los chicos o en las escuelas empieza por ahí, pero después se expande y se esparce a toda la familia. Entonces, es importante hacer este trabajo y que empiece en la escuela. Además, por ahí los chicos, eso, con esta edad, con sexto grado, ya empiezan a entender, empiezan a buscar información, a entender lo que leen, a entender lo que escriben. Y nada más lindo que ver su trabajo en la escuela, perdón, en la ciudad, en las calles, ¿no? Porque uno quizás no tenga un celular, pero capaz que su padre, su hermano más grande, pueda escanear y decir, ese trabajo lo hice yo, esta parte la busqué yo. Entonces, nos pareció bastante un trabajo muy importante que lo puedan ver plasmado ahí en la ciudad. ¿Cómo nació el proyecto? Bueno, el proyecto nació porque, bueno, tenemos varios trabajos que estamos trabajando desde el municipio. Si ven, las escuelas son provinciales, la municipalidad hace un apoyo, digamos, a las escuelas y entran las escuelas con varios proyectos que venimos trabajando durante todo el año. Uno de ellos era la Constitución Nacional. Sumado a eso, digamos, tenemos otra actividad que va a ser el día jueves, que es que el intendente le toma la promesa, la jura, la constitución a los alumnos de sexto grado. Entonces, teníamos este proyecto, digamos, que ya lo veníamos trabajando, se venía trabajando año a año en el municipio, pero dijimos, ah, bueno, pero también tenemos escuelas que están en estas calles cercanas a los convencionales constituyentes y se arma un paseo en la ciudad. Como investigando fuimos viendo y decimos, ¿por qué no trabajamos también con estas escuelas? Digamos, vamos a trabajar el jueves con cuatro escuelas que el intendente le toma la promesa o la jura de la constitución, pero decíamos, bueno, pero también tenemos en la ciudad estas calles que son convencionales constituyentes, los nombres, que hay escuelas cercanas que se puede trabajar, que las escuelas son públicas y privadas, digamos, que tenemos... Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Y empezamos la idea un poco de elaborar este proyecto. Por supuesto, cuando le dijimos a las escuelas, la verdad que se sumaron bienvenidos, digamos, nos dijeron sí adelante, nos apoyaron, eso es importante mencionar, digamos, porque tener de adentro ese apoyo. Y la verdad que el trabajo fue hermoso, porque los chicos también, la verdad que se coparon, les gustó e inclusive empezaron a usar, nos contaba una directora el otro día, y se les gustó tanto esto del QR, de investigar, que empezaron a ver, bueno, ¿por qué mi escuela se llama así? Por ejemplo, la escuela Sargento Cabral. Bueno, ¿por qué lleva este nombre? Empezaron a investigar, Sargento Cabral, ¿quién era? Una cuestión identitaria que llegó para todos lados. Exactamente, para hacerse parte, entonces también lo hicieron con QR. Bueno, después dice que otro curso inventó el QR para ver quién era Sargento Cabral, que toda la escuela pueda acceder. Entonces, por ahí empezar, digamos, como una metodología, ¿no? Con la tecnología, amigarnos con la tecnología y, bueno, y que se quede. Y es ayornar un poco lo que les gusta hoy a los chicos, con la curiosidad que tienen en la escuela de averiguar, de indagar. Hoy tienen más herramientas, más facilidad para llegar a averiguar quién era tal prócer, quién era tal convencional, constituyente. Entonces, yo creo que eso de juntar las dos cosas que tienen a su gusto y a su facilidad, hace que sea un poco más llevadero, ¿no? Que da una riqueza, digamos. Que se sumen más, digamos. ¿Qué necesidades tienen los chicos que hacen, por ejemplo, el QR? Bueno, los chicos son de sexto grado, o sea, que serán 11 años. Yo siempre pienso y digo lo que por ahí aprendimos bien en la escuela o que nos gustó investigar y demás, en la escuela no se nos olvida. Digamos, esas cosas de chichitos son cosas que quedan. Y más digo, bueno, si en la ciudad nosotros vamos caminando y vamos viendo, este trabajo lo hice yo, digamos, como niño. Creo que tiene gran riqueza, como vos decías. Entonces, es importante, bueno, también es importante que todos cuidemos este trabajo, este nuevo paseo, digamos. Y que el día de mañana se pueda sumar, digo, ahora es en Aristóbulo y, bueno, en las intersecciones. Pero el día de mañana puede ser facundo también en las intersecciones de los convencionales, digamos, desplazar también el paseo para allá, digamos. La idea es como este, el inicio, si se quiere. Es probable, entonces, con esto que vos decís, que esta metodología de trabajo también se pase a otra fecha. ¿Qué sé yo? Se me ocurre el 15 de noviembre con la Fundación de Santa Fe. Tranquilamente podría ser. Tranquilamente tal cual. De hecho, para el 15 de noviembre, por ejemplo, para el cumpleaños o la Fundación de Santa Fe, también estamos viendo de trabajar un poco con las escuelas. Y, bueno, se lanzó el concurso de la bandera de la ciudad, por ejemplo. Ese concurso me parece sumamente interesante. Bueno, la idea es eso, que nuestra ciudad tenga una bandera que nos represente y que el diseño la haga persona que quiera. O sea, están invitadas a instituciones, pero también, digamos, personal individual que quiera acercarse. Que hay mucho talento también en la ciudad. Hay que decir que hay mucho talento. Entonces, que estén abiertas estas puertas para también tener una bandera, unos colores o un diseño que nos represente. Y el día de mañana también, por qué no, un himno o algo que nos represente. Entonces, la idea es eso, un poco llegar al 15 de noviembre también con el cumpleaños de Santa Fe. Con algo que no haga solamente el municipio que lo imponga, sino que hagamos los ciudadanos que somos todo parte, digamos. Eso me lleva a preguntarte de qué va el mural que tienen pensado. Bueno, el mural que tenemos pensado es de los derechos del niño, como fueron los derechos que se incorporaron también con la reforma. Tenemos varios derechos, por ejemplo, el derecho a jugar, el derecho a la educación. O todos los derechos. Tenemos varios diseños y, bueno, las escuelas estuvieron eligiendo algún derecho como para representar. Entonces, la idea es representar el derecho a jugar. Muy bueno. Y eso lo van a hacer los mismos chicos también. Los mismos chicos lo van a pintar con un muralista. Que, bueno, la idea, como les decía, es en el pasaje, digamos, de Pedro Centeno y Aristóbulo, si llega a llover, la idea es trasladar la actividad adentro. Y quizás el mural hacerlo adentro de la escuela, en alguna pared o, si no, bueno, en alguna tela para que después se cuelgue. Sí, claro. Bueno, que justamente tiene que ver con convencionales constituyentes y, de alguna forma, asociado al código QR. ¿Quiénes fueron esos nombres que están hoy? Bueno, dando nombre también a calles perpendiculares a Aristóbulo del Valle, desde Pedro Centeno hacia el norte, llegando hasta Gorostiaga. Bueno, tranquilamente, vos que sos habitante de la ciudad de Santa Fe, vos que conocés Santa Fe tranquilamente y no necesariamente lo habitás. Bueno, fueron justamente convencionales constituyentes y mañana se va a poner en marcha un trabajo, por lo menos se va a formalizar la puesta en marcha de un trabajo que llevaron adelante alumnos y alumnas de escuelas, justamente, de la ciudad de Santa Fe.